¡Nos esconden más y nos traten como trozos de carne en lugar de como personas con humos de acto! Los trabajadores y trabajadoras de la escalona y de todas las empresas hacemos un trabajo digno porque no se nos corresponde con un salario digno. Los trabajadores y trabajadoras de la escalona son personas que solicitó a Odinéz, a Andrés, a las buenas, a los mataron mitad. Las compañeras de la escalona, incluso, cuando están trabajadas, la empresa presiona para que no cojan la baja por la eternidad. ¡Nos esconden detrás de los armazones a trabajar donde no las ve a nadie hasta casi el último día! ¡Nos esconden! ¡Nos esconden! ¡Nos esconden! ¡Nos esconden!